Oye, y Signos Vitales fue básicamente la antesala de Guillotina, ¿no? Sí, o sea, Signos era una banda, yo creo que estábamos como en el rollo de, o sea, éramos chavos de 19 años, el contexto del que veníamos era el de finales de los 80's, pero la música estaba cambiando muy rápido en ese momento, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros estábamos por un lado atados a este rollo de que, pues es que las bandas que me gustan son YouTube, The Cure, The R.E.M. y demás, pero por otro lado tenemos esa necesidad de estar como diciendo cosas, diciendo cosas más pesadas, entonces, no sé, era como un momento curioso, se salió el vocalista, porque yo nada más cantaba, yo nada más tocaba la guitarra, se sale el vocalista que se llamaba Bernardo, y empecé a cantar yo, de hecho, todavía hicimos una rola que fue la primera que yo canté, todavía era de Signos Vitales, una rola que se llama Simplemente Rompieron, que es como que yo diría que es la, o sea, ya es la primer rola de Guillotina, ¿no? Incluso estuvimos, aunque salió como Signos Vitales en un cassette, yo creo que es la primera rola que puedes decir, es la primera rola de Guillotina, estuvimos viendo si la grabábamos o no en el primer disco de Guillotina, Jack Rendino, me acuerdo que la quería grabar, pero bueno, ahí ya estaba El Manco, ya estaba Alejandro, estaba yo, ya se había salido Bernardo, y teníamos otro guitarrista, de hecho esa rola la grabó, este, otro lidero, que finalmente salió para ir a Estados Unidos a vivir, y fue cuando conocimos a Jorge Vilchis, y ya empezamos a trabajar en el proyecto aquí. Que Jorge más tarde se fue a la gusana, ¿no? En el, después de, después de grabar Rock Matapop, Jorge se fue a la gusana, efectivamente. Que Jorge más tarde se fue a la gusana, efectivamente.